En el área de biotecnología hubo una fuga, y es una pequeña. Oye, si se llega a morir uno de mis animales, me tienen que indemnizar. Hubo una fuga menor en el distrito de biotecnología. Si vuelven a sepultar a mis cerdos, les juro que me voy a volver loco. Dime, ¿qué otra cosa te gustaría? Busan. Quiero ver a mamá. Eso. Hija, en unos días más. Por mi trabajo sabes que no puedo ahora. Papá, no te creo. ¿No hay otra cosa que quisieras? Ir a Busan. Quiero ir a ver a mami. Mañana. Ya te lo dije antes. Tendremos que ir en otra ocasión, ¿sí? No quiero. Mañana. Ella se decepcionó al no verte en su presentación en la escuela, hijo. Son días cruciales. Para ella también. A Busan le decepcionó mucho que no hayas estado presente en su recital. Está pasando por un periodo que es crucial. Señor, si usted no tiene boleto, será escoltado hasta llegar a la próxima estación. Todos muertos. Jovencita, si no estudias, podrías terminar como él. Señor, si usted no tiene boleto, tendrá que bajarse en la siguiente estación. ¿Lo entiende? Todos murieron. Oye, niña. Si no estudias, terminarás como él. Señor, hay dos personas orinando, así que demorarán un poco. Si quieres, usa el baño que está por allá. Dos personas están orinando. Tardarán un poco. Mira, usa ese baño. ¿Por qué no se detendrá en Chonan? Estamos al tanto, señor. Es una orden del centro de control. Por favor, tome asiento. No tiene idea de lo que está pasando. La gente está asustada aquí atrás, maldita sea. ¿Por qué no paran en Chonan? Estamos al tanto, señor. Lamentablemente es una orden de nuestro centro de control. Por favor, tome asiento. ¿Pero qué tontería está diciendo? ¡A la gente aquí le está dando rabia! Suan, no debiste. ¿Hacer qué? El lugar. En momentos así, piensa en ti. ¿Entendido? Suan, no tenías que hacer eso. ¿Hacer qué? Ser tan buena. En un momento como este, debes pensar en ti, ¿sí? A que nunca tienes tiempo para jugar con tu hija. Cuando sea mayor, lo entenderá. Los padres siempre sacamos la peor parte de todo esto. Pero son los sacrificios que uno tiene que hacer por sus hijos, ¿no? Apuesto a que nunca puedes jugar con tu hija. Cuando ella crezca, entenderá por qué trabajaste tan duro. Los padres hacen de todo y nadie los felicita. ¡Pensé que estabas muerto! Nadie más escapó. Lo siento. ¿Estás muerto? Pensé que estabas muerto. Nadie más sobrevivió. Lo siento. La ciudad está en cuarentena. ¿Pero por qué en cuarentena? ¡Desviaron todos los autobuses! ¡Todos! Y los autobuses fueron desviados. ¿Pero por qué lo hicieron? ¡Pusieron a todas las ciudades en cuarentena! ¿Vas conmigo? Si vamos juntos hasta ahí, podemos salvarlas. Si trabajamos juntos, lo haremos. ¿Vas a entrar? Digamos que llegas y las rescatas. ¿Cómo vas a regresar? Dije que mi amigo está en camino y viene con más gente. ¿Quiénes vienen? ¡Mi amigo! Él rescató a muchas personas. Estaban todos en el vagón nueve. Mi amigo ya viene para acá. Está en el otro vagón. ¿Quién viene? Mi amigo. Él estaba en el vagón nueve y rescató a algunas personas. Nunca olvides que tu papá te quiere. ¡No te vayas! ¡Es mi culpa! Estarás a salvo. Estarás a salvo en Busan. ¡No te vayas! ¡Es mi culpa!